Nada como el calor de hogar, un hogar sencillo, ahí no más, ahí no más, no hay lujos, no tiene mucho estilo, pero es lo que hay. Waltercito, vente hijo, chilindrino, apúrate con el agua pues, vente Walter, vente, siéntate por favor, siéntate hijito. Oye, cuéntame, te gusta el fútbol, ¿no? ¿Tu mamá te contó que jugaba? Me contó, pero pensé que era mentira. No, yo también movía mi pelota también. ¿Sí? ¿Y también llegaste a debutar en primera, padrino? En padrino, me dice. No, no, yo jugaba en el barrio, en el primer barrio, en el equipo del primer barrio donde vivimos. Ah, mira, sí, pensé que habíamos vivido acá toda la vida. No, 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 nosotros vivíamos por otro barrio, por otro barrio vivíamos. Había un jugador de esa época que se llamaba Pichicho Valdivieso, por ahí, por la casa del pueblo, lo való este carechupete, por ahí, por esa zona. Ya, 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 mucho flora y poca sustancia, Emilio. A ver, ¿qué crees? ¿Que haciéndote el buenito con Walter te vas a quedar aquí en la casa? Eso es. Jodinos, pues, porque así lento como lo ves, es una persona muy inteligente y sensible. Un poquito idiota e ingenuo a veces. Sí. Pero es muy bueno, así que no quiero que le hagas daño. ¿Qué cosa? No empiece con tus cosas, con tu bail. Ven, 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 ven. Venga para acá, los tres. Los tres, ven. No, vengan para acá, que quiero hablar con ustedes. Tú también, Walter. No dejes que te la duelen cerebro, Pochito. La hija de Cristo, yo se puso intensa. Oye, sí, Jesús, ¿por qué están pinchando lobo? Toda la vida contigo pinchando lobo, pinchando lobo, pinchando lobo. A ver, Walter. Sal de tu burbuja y madura, ¿entendiste? No le hagas caso y deja que se vaya. Eso no lo decís tú, Jesús, lo decís mi madre. Eso es cierto. Mi mamá también quiere que se vaya, Pochito. Ah, sí, sí es cierto Ahí sí apoyo a Jesús, a eso es cierto, chicos Jesús, escúchame, yo quiero conocer la versión de papá ¿Acaso a ti no te interesa? ¿No te da curiosidad, por lo menos un poquito? Sí, además si se va y lo matan Va a ser imposible que nos reconozca y nos caiga su billetín Sí, no es lo que te interesa Chicos, chicos, ¿están hablando de mí? Porque quiero decirles que Esto, ya, para que funcione Tienen que verlo como una inversión a largo plazo Claro, yo soy un hombre de negocios Un hombre de finanzas Entonces, hay que encontrar la oportunidad para salir adelante Y vamos a salir de esta crisis juntos Van a ser beneficiados ustedes Un momentito Otra vez Miren, yo creo que está tratando de comprarnos Sí, claro La madrina no lo quiere aquí Así que creo que más claro no puede estar, ¿no? Hay que botarlo como agua suciada Emilio, si te puedes quedar en la casa ¿Qué? Ahí estamos conectados Estamos conectados Yo he sentido que estamos conectados Venga Aguanta tu coche Aguanta tu coche Aguanta tu coche Sí te puedes quedar Pero tienes que aportar aquí en la casa Con todos esos miles de verdes que tienes Te puedes quedar Sí Y si no, te vas para la calle A ver, a ver, a ver Aportar plata, plata Mi plata Tus ahorros, no sé lo que tengas Tus arcas Si no, ya sabes Realmente estoy muerto Y no puedo ir al banco a recuperar un centavo Lo que sí puedo hacer es tener una pequeña deuda con ustedes Si me prestan 20 mil soles Yo puedo deberles esos 20 mil soles Regla de tres En tres meses tienen 4 mil soles más al 20% Sí, claro Se van a ganar unos intereses increíbles ¿Sí? Espérate, espérate, espérate Si es al cabo de tres meses serían 12 mil soles Entonces estamos hablando de un 20% Estamos hablando de una tasa menor al 7% mensual Es una estafa Estafa Niña, no interrumpas, no interrumpas A ver, a ver, a ver, a ver, padrino Un ratito, ¿ya? Aquí el Pochito tiene voz Y voto tanto como la Jesúsa Yo y el Walter, ¿ya? A ver, estoy hablando con mis hijos Estoy hablando con mis hijos Jesúsa, Walter Chicos Ustedes están grandes Yo tengo, tengo dinero Tengo patrimonio Tengo que recuperar mis casas Mis empresas Mi dinero Recupero todo eso Y lo voy a compartir con ustedes Son mis hijos La plata se la van a llevar en paila No los voy a estafar Soy su papá A ver, Emilio ¿Qué tan pronto tendrás en tu poder Lo que mencionas? Este niño Con esa pregunta ¿Por qué no te vas un ratito a ver tele, ah? Anda pues, anda a verte Ya En unos meses No sé Poquito, poquito tiempo O tal vez nunca, ¿no? Porque siempre nos has mentido ¿Ves? ¿Ves? Está abandonado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Silencio A ver, papá Perdón, Emilio Mira Quisiéramos prestarte el dinero Pero no tenemos Yo ya renuncié a mi trabajo Susa está en la universidad Y Pochito es un niño Guido Guido es buena gente y misio Oye, ¿qué? Yo tengo mis ahorros, por si acaso, ah Ya tengo mi trabajo Tengo también mis sueños Y mis metas Que cumplir en la vida Por si acaso ¿No? ¿Y por qué me la vices a mí? ¿Ah? Sí, ¿y por qué me hablas así? No, no Pero solo lo digo, nada más Tranquila, ¿ya? Solo yo quiero decir Que no voy a prestar mi plata a nadie No, no, no No se me ocurre pedir tu plata Ni tampoco pedirte a ti, Jesús Y menos a ti, Walter No No, no les voy a pedir plata Sería una falta de criterio Bueno Pero la plata de su mamá, sí La plata de su mamá, sí Claro Es como un adelanto de herencia Solo consigas esa platita Y después le pagamos con intereses Claro ¿Qué dicen, chicos? Yo necesito esa plata Para salir del país Es la única manera Que tengo de solucionar Todo este tema Y que los conchas No nos veamos perjudicados Nosotros nunca hemos tenido dinero ¿De dónde vamos a sacar tanto? Yo le he dado a su mamá Un millón de dólares ¡Ay, sí! Yo soy la reina de España, ¿no? Ese dinero nunca lo vimos Porque nunca lo tuvimos Por supuesto que sí Chicos Escúcheme, de verdad Esto es en serio Necesito salir del país Solucionar mi tema afuera Acá no puedo mover un centavo Con esta investigación Tengo todo congelado Ese es tu plan Sí, sí Mi plan es ese Solamente Es que necesito Que me acojan acá un tiempito Nada más O sea que viene Y busca a la madrina Para quitarle el dinero Que dice Si alguna vez le dio Y ahora no tiene ni un sol encima ¿Qué tal, concha? Está bien, chicos Está bien Lo acepto Vivo en épocas de adversidad Estoy pasando por un momento difícil Complicado Pero a la vez siento que la vida Me está dando una oportunidad Me está presentando este mágico momento Para reconectarme con ustedes Las casualidades no existen Estamos acá ahora Rabindranath Agore Dice que la casualidad Es el seudónimo que usa Dios Cuando no quiere firmar con su nombre Y qué paradójica es la vida Que en este momento La única persona que me puede ayudar Es su madre Esa mujer que tanto amé Y que la vida misma Se encargó de separarnos Yo solo Quiero que no me traicionen, chicos Quiero confiar en ustedes Son mis hijos ¿Qué dicen? Pongo mi corazón acá Abierto Tómenlo Abrácenlo Vamos ¿Es un trato? Chicos, chicos Chicos, soy papá No me hagan esto No Waltercito Jesúsa Ya está bien Le dejo un tiempito Para que lo piense Está bien Tengo que averiguar Qué hizo Estela Con el millón de dólares Que le di Acá no lo ha gastado Mejor me encaleto Ahí me puede reconocer Porque si no La canción criolla Eso Jesúsa ¿Cómo lo vas a botar a patadas? No fui solo yo Fuimos todos ¿Qué? Aclarando Aclarando Ustedes ¿Y si es verdad Lo del millón de dólares? Es que Entonces la madrina Estaría mintiendo Bueno, no sería la primera vez A ver Nos dijo lo del piloto Lo del futbolista Lo de los pañales Lo del tiburón Le creímos todo Le creíste tú solito Papacito No, no, no Le creímos todos Tú también le creíste Oye Ya ¡Chera! Bueno, chicos Ya, chicos Bueno Ese de suelo debe estar en alguna parte Hay que dividir nuestras tareas Para buscarlo Que ese de suelo acabará Con nuestros días de tristeza Y escasez en esta familia Ya Walter Quiero que busques en los muebles Vitrinas Y mesas Anda, anda, córre Cuidado Quiero que busques Cada centímetro del patio ¡Córre el casano! Apúrate, apúrate Ya Jesúsa Quiero que destapes Saca de electrodoméstico ¡Corre! ¿Electrodoméstico? ¿Yo? ¿Sabes qué es electrodoméstico, mijo? A mí no me estés hablando así, chivolo A mí no me estés hablando así ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a ponerme en lo más alto Para vigilar Que nadie se equivoque en su tarea ¿Tú sí eres un verdadero concha? De verdad Ya chicos Por favor, a trabajar Levanten esos músculos Por favor Cuido, por favor Quiero hacer esas máquinas Trabajando 24 horas al día Chequepo, chequepo, chequepo Por favor, Jesúsa Métete refrigerador Mejor si no vas a hacer nada ahí Ya, ya, ya Métete refrigerador 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 Música